Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Vamos con el primer análisis postpartido de la temporada, bueno, de la pretemporada, ese Tigres 1-Real Madrid 3. Pues efectivamente, chicos, chicas, ya había ganas de que llegara un nuevo análisis postpartido después de la temporada pasada. Bueno, pues volvemos después de ese primer partido de pretemporada, primer partido realmente de la temporada, ¿no? De este Real Madrid femenino, de las nuestras, que ya ayer, pues, echó a andar. ¿Y de qué manera? Ganándole 1-3 a Tigres. Bueno, actualmente el segundo clasificado de la Liga Mexicana. Una liga que ya, bueno, pues, como comentamos en la previa, ya lleva ocho jornadas. Las jugadoras, además, se notó sobre todo en los últimos compases de la segunda mitad del partido, ¿no? Pues se notó que claramente iban muchísimo más rodadas que las nuestras. Pero bueno, un partido que dejó, bueno, pues, cositas, detallitos interesantes que yo me gustaría comentar aquí con vosotros. No sin antes, por cierto, recordaros que hoy hemos recibido la noticia, ya sabemos, que el domingo a las 10 jugamos contra el Club América, ¿vale? El América de Cachi, de Andrea Pereira, que, por cierto, tenéis la entrevista de Cachi que hicimos ayer. Y también tenéis la entrevista de Andrea Pereira, exjugadora del FC Barcelona, central del América. Pues lo tenéis, esa entrevista la tenéis en el canal de YouTube de Vikingas y Merengues de Óscar Moy. Así que, bueno, tenéis ahí, bueno, material de calidad y de sobra para saber un poquito qué se cueza, ¿no? En el América. Así que, invitadísimos estáis a ver ambas entrevistas. Una en mi canal, la de Aureli Cachi y otra de Andrea Pereira en el canal, como digo, de Óscar Moya, Vikingas y Merengues. Pero, como digo, estamos de enhorabuena porque el domingo a las 10 jugamos contra América y el partido se va a dar por Real Madrid Televisión. Estábamos ahí en duda todos, ¿no? De, joder, ayer no dijeron nada, vamos a ver. Bueno, pues, hoy por la mañana ya he visto en Twitter que una de las cuentas, bueno, pues, estas que da información del Real Madrid Femenino, no me acuerdo ahora cuáles porque sigo a bastantes para estar también informado porque también hacer una grandísima labor, pues, bueno, informaba de eso, ¿no? Así que, bueno, tendremos la suerte, pues, de tener ese partido en directo a las 10 en Real Madrid Televisión y de ver la pretemporada completa de las muestras y, sobre todo, también de ver cositas, ¿no? Porque yo creo que ya este segundo partido, el de la América, ya va a ser otro rollo, ¿no? Ya vamos a poder ver cositas que, si se repiten conforme a lo que se ha hecho en el día de hoy, en la madrugada de hoy, ya sí que nos va a dislumbrar un poquito lo que vamos a poder ver en el partido, bueno, que iniciará la Liga F, ¿no? Que ya sabéis que jugamos el sábado 9 a las 9 de la noche ahí en el Diostéfano contra el Betis de María Pri. Y partido que, bueno, ya haremos la previa, pero que yo creo que no va a ser tan fácil como la gente se espera. Tenemos un hueso duro de roer en la primera jornada. Pero, bueno, sin más dilación, vamos a comentarnos lo que fue este partido, al menos desde mi visión, ¿no? Ya sabéis que esto, más que objetividad, es subjetividad, porque cada uno ve el fútbol de una manera. De hecho, ayer hablando con Óscar, ¿no? Que, por cierto, se vino Alvarito de la fábrica en femenino para ver aquí el partido conmigo y estábamos hablando con Óscar y me decía, joder, ¿qué partidazo de Freyacin? Y digo, bueno, pues, a mí Freyacin no me ha gustado nada, ¿no? En el centro del campo de la primera mitad, Maite Freyacin, no me ha gustado nada. Maite mejoró muchísimo con más llegada, por ejemplo, con Zornos. Bueno, al final, como siempre digo, estos análisis se ven de diferente manera. Yo no tengo la verdad absoluta y yo voy a comentar el partido desde lo que yo pude ver y desde lo que yo pude apreciar, ¿no? Comenzando, pues, fijaos, sobre todo por una mil en Chavas, que es cierto que tuvo varios errores en el partido a lo largo del encuentro, pero que yo es cierto que por alto la vi segura. Bueno, luego en la segunda mitad hace un paradón, creo, alrededor del minuto 75, espectacular. Es cierto que tiene varios problemas a la hora de, sobre todo, sacar el balón jugado con los pies. Es cierto también que el CEP, bueno, pues, no ayudaba para, bueno, pues, para que el partido se desarrollara en unas condiciones normales directamente. Pero sí es cierto que, bueno, hay que publicar cositas de una portera que tiene 25 años, de una portera que, bueno, que al final va a pegar un salto de calidad, ¿no? Del Girondins al Real Madrid, también su primer partido. Lo que comentaba en Twitter, ¿no? Hay jugadoras que caen de pie, ¿no? Como puede ser el caso de Skinny Brun. Y hay jugadoras, bueno, pues, que les cuesta un poquito más, ¿no? Como el tema de Oillane, el tema de Milene Chavas. Son jugadoras que sabemos que tienen un potencial bestial, pero que son jugadoras al final que, oye, a lo mejor les cuesta un poquito más, pero que sabemos que pueden dar ese do de pecho, ¿no? Y yo ayer, oye, me fui contento, ¿no? Con el partido de Milene Chavas. La vi, en cierto, insegura en algunos momentos, pero es cierto que se ve una portera valiente y segura por alto. Seguridad absoluta, quitando el tema de los pies, pero hizo un par de paradas en mano a mano buenísimas. Me dejó buena sensación el partido de Milene Chavas. Pero, bueno, entrando ya en el partido, ¿no? Además, tengo aquí todos los apuntes que fui haciendo mientras se me cerraba uno o el otro medio que, porque la verdad es que bastante sueño. Hoy, la verdad, que he tenido que descansar un poquito más por la mañana. Alguna ventaja tenía que tener ese autónomo. Pero, bueno, vi un partido, sobre todo una primera mitad, con mucha movilidad, pero pocas ideas, ¿no? El juego, un juego muy plano, ¿no? Un juego en el que, bueno, pues, no sé, faltaban ideas, ¿no? Es cierto que vi un juego muy horizontal, poco vertical, poco desmarque de ruptura, un jueguecito muy plano. No sé, no me terminó de gustar, ¿no? El Real Madrid en la primera mitad, el juego se entorpecía mucho en el centro del campo, Maite y Freya no daban esa fluidez que, bueno, pues, dejaba completamente aislada a Caroline Weir, ¿no? Caroline Weir realmente no tuvo nada que hacer en la primera mitad porque tampoco pudo lucirse, ¿no? Como quizás si lo hizo en la segunda, dando un poquito más de rapidez al juego, haciendo desmarques de ruptura, rompiendo líneas de presión. Eso no lo pudo hacer en la primera mitad por eso, ¿no? Porque quizás el doble pivote que puso a priori al inicio del partido, iba a decir Carlos Ancelotti, no, Carlos Ancelotti, no. Alberto Toril con Maite y Freya Sidi. A mí no me gustó. Fue un centro del campo muy lento y se vio como claramente Maite, acompañada de Zernoza, mejoró tanto incluso que marcó el tercer gol, ¿no? Creo recordar que fue el que cerró la goleada, bueno, si más de tres goles podemos decir que goleada, ¿no? Hay otra cosa que tampoco me gustó mucho, que sí es cierto que, como digo, al final son detallitos que sacamos, pero que tampoco sé si son porque el césped estaba en ese estado o porque va a ser esa la tónica dominante de la temporada, pero se volcó mucho el juego en la derecha, ¿no? Vi a una Sofía Svaba a un nivel muy diferente al que terminó la temporada pasada, se volcó mucho el juego en Kenty, luego Carla Camacho no se encontraba en la banda porque tampoco es su sitio. Es decir, como digo, no me gustó mucho el partido del Madrid porque, bueno, vi mucho dominio sin peligro y sobre todo con una jugadora que a mí personalmente no me gustó nada, que fue Freya Sini, ¿no? La vi pues sin idea, muchos balones horizontales en cortos, sin hacer un despliegue físico o de balón en largo. No me gustó ese doble pivote. La verdad, el centro del campo mejoró muchísimo cuando entró Claudia Zornoza, ese triángulo claramente Zornoza, Emei Toroz y Karolingguir fue espectacular. Se vio que el Real Madrid fluía con ellas tres en el centro del campo. Ahora vamos a hablar en la segunda mitad de este trío que fue espectacular. Ayer dieron unos 20 minutos de fútbol increíble y sí que vi, como digo, que había salida desde atrás con el balón, que se complicaba en algunas ocasiones, que sí es cierto que es la tónica dominante cuando no está Ivana entre las centrales, que es algo que cuesta muchísimo porque Ivana sí que tiene una salida de balón buenísima, pero sí es cierto que, como digo, a partir de los tres cuartos de campo no veía el Real Madrid con ideas. Llegó el minuto 30, estaba mal el Real Madrid y de eso llegó el primer gol. Yo creo que el primer gol del Tigres, que es el primer y único gol del conjunto mexicano, llega, fijaos, por errores en cadena de la línea defensiva, de toda, desde Kenti pasando por Rocío, continuando por Cáceres y terminando por Svaba. Fijaos, es Cáceres la que sale de sitio, ya entorpece la línea, Freya-Siri no coge hueco porque está Freya-Siri en esa línea de presión, sale Cáceres no sé a qué realmente, Cáceres pierde el sitio, Rocío ya también pierde el sitio, Kenti no encima, pasa el balón por ambas centrales porque están descolocadas y Sophie Svaba, yo no entiendo qué hace, luego Milen estaba, es cierto que mal en el gol, mal en el gol porque es su palo, pero como digo, calma, es cierto que si lo hubiera pasado a Missa sí que quizá hubiera puesto el guito en el cielo por, joder, oye, es una jugadora que lleva ya tiempo en el Real Madrid, que no tiene ya quizás esa presión, que sí que la presión siempre está porque este jugo es muy grande, pero ahí sí me hubiera preocupado, pero con jugadoras, ya digo, como Ianek quizá tampoco fue su mejor partido, no tengo problema, creo que fueron sus primeros minutos, dejaron detalles positivos, fueron más positivos que negativos y yo creo que con eso hay que quedarse, con que van a ir creciendo conforme vaya creciendo el equipo y conforme vaya desarrollándose la liga, eso es ahí, eso es así, pero bueno, fijaos, cuando peor está el Real Madrid, llega el gol de Brun, yo la verdad, es cierto que hay un poco de suerte, porque al final, creo que la que centra es Kendi, bueno, no sé quién centra realmente, ese balón hace una parábola, pero qué bien Brun, qué bien Brun, cómo salta lo justo y necesario, ve de reojo a la portera, cómo sale, la única opción que tiene es, pues intentar hacer una pequeña vaselina de cabeza y de verdad que, que me gustó mucho, me gustó mucho ese gol de Brun, porque significó tantas cosas, es decir, significó, primero, el cayer muchísimas bocas de gente que decía que Brun aquí, que ni fu ni fa, y bueno, primera en la boca, primera en la frente a todos aquellos que criticaron, bueno, pues un poco el plan que tenía la dirección deportiva del Real Madrid, fichando a esa, a esa delantera, ¿no? Segundo, se vio que es una, una delantera listo, una delantera pilla, ¿no? Una delantera que decían que era la suplente de la suplente de la suplente de Dinamarca, ¿no? Y de buenas a primeras titular con el Real Madrid, dos goles, y el primero, golazo, golazo de nueve, ¿no? Que yo creo que es lo que faltaba la temporada pasada, porque la temporada pasada, Ester aguanta mucho el balón, Ester, sí es buena, pero no es buena para tener una referencia fija arriba, en Aikari, al final, bueno, se pasó gran parte de la temporada un poquito mermada con los tobillos, y al final, no cogió mucho ritmo, cuando salía, tampoco fijaba mucho en la central, faltaba esa delantera, una delantera, como suele decir en algo futbolístico, una delantera tanque, una delantera, una mole, ¿no? Y al final, no una molera, me refiero a una mole, un bicho, ¿no? Al final, se ha demostrado que Brum, sí es delantera para el Real Madrid, ayer los dos goles que hacen son de nueve, de referencia arriba, Y al final, eso es lo que necesitaba el Real Madrid de cara a esta temporada, una jugadora física, una nueve, una jugadora que fijara centrales, una jugadora que incluso en el tercer gol de Maita arrastra a las centrales, es decir, es un bolista con, sin balón, vamos a disfrutar mucho, vamos a disfrutar mucho con Signe Brum, y creo que es un acierto, de verdad, creo que, que no sabéis de verdad, lo que nos va a dar esta jugadora, porque la liga femenina, la liga F, el fútbol femenino en general se está volviendo muy físico, y, ni Esther, con todos mis respetos hacia la máxima volatilera histórica del Real Madrid, a la que le debemos tantísimo, a la que yo, por ejemplo, he dicho que yo no me hubiera defendido de ella, con todos mis respetos a Naikari, con todos mis respetos a las delanteras que están este año en la plantilla del Real Madrid, yo de verdad, creo que es lo que faltaba, no teníamos ese estilo de delantera, no teníamos una delantera así, lo tenemos, y vamos a disfrutar muchísimo, 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 con Signe Brum, al menos es mi percepción, a día, como digo, 30 de agosto, con el primer partido de pretemporada, una pretemporada, como digo, en la que tenemos que estar calmados, nos fuimos con uno a uno al descanso, es una pretemporada para probar cosas, yo creo que pocas, o, bueno, pocas, muy pocas veces, por no decir que creo que solamente en la madrugada de hoy lo vamos a ver, vamos a ver eso, no vamos a ver ese cliente formado por Moller, Brum y Carla, porque sobre todo, sabemos sí que Moller puede caer en una banda, pero que su sitio preferencial es la delantera, sabemos que Carla, pues la banda derecha, sí ha jugado de vez en cuando en el Real Madrid, en alguna ocasión, pero que claramente su sitio es la delantera, en nueve, entonces claramente, ayer, bueno, pues quizá, teniendo a Linda, teniendo a Tenía, teniendo a Félix, teniendo a Raso, lo más normal es que Moller y Carla tengan manquillo, en un partido normal de Liga F, entonces, bueno, vamos a ver, quizá también, oye, son jugadoras que han hecho la pretemporada del principio, jugadoras que quizá iban más rodadas, jugadoras pues que se merecían en parte ser las titulares, ¿no? Pero bueno, eso fue la primera parte desde mi punto de vista, llega a la segunda mitad, y lo que decíamos, ¿no? Al final, yo creo que los cambios estuvieron ahí, por primera vez creo que estoy de acuerdo en que hace buenos cambios, y en el momento adecuado, sobre todo, Alberto Toril, espero que sea la tónica dominante durante esta temporada, porque necesitamos eso, que los cambios se hagan en el momento justo y que sean los correctos, y creo que ayer se dio ese pasito, por ejemplo, Freya Siri, a mí no me gustó nada, absolutamente nada, y creo que Toril lo vio, que el centro del campo estaba, bueno, como un elefante en una cacharrería, muy lento, no había movilidad, y creo que eso lo notó Toril, dándole entrada también a Formosa, se vio que el equipo era otro, entró Atenea, Linda, por Moller, por Carla, al final, dos jugadoras a priori, tanto Atenea como Linda, tienen que ser las titulares, en esas bandas del Real Madrid, y al final, es lo que hacía falta, al final lo que decíamos, hacía falta ideas más claras, un poquito más de rapidez, un poquito más de fluidez del juego, Carla me gustó, lo que pasa es que la vi, si es cierto, de más a menos, es normal, es joven, tiene mucho que demostrar todavía, en el Real Madrid, con esta camiseta, pero hay que definir también, que no estamos en su posición natural, a mí, el partido de Carla no me disgustó, la vi con ganas, sin miedo, que es importante también, para una jugadora de su edad, y Moller, bueno, pues iba a decir igual que Carla, pero quizá no tan igual, porque al final, es cierto también Moller, que va de más a menos, pero otra vez insípido, no sé, o sea, no sé si es porque jugó en banda, y ella se sienta más cómoda de delantera, es cierto que luego de delantera, sí que Moller gusta un poquito más a la afición, pero a mí ayer Moller, no me encantó del todo, pero bueno, al final, yo creo que todos vimos, que en cinco minutos, que estaba ya Fornoza, tenéis linda en el centro del campo, bueno, en banda, en el centro del campo, se vio que hacía falta eso, que hacía falta más ritmo, romper líneas, quizá una alegría, en la banda izquierda, en la banda derecha, un poquito más de rapidez, un poquito más de agilidad, que era lo que faltaba en la primera mitad, agitar la coctelera, es lo que hacía falta, se hizo, y los primeros 20 minutos del Real Madrid, en la segunda mitad, son espectaculares, yo creo que al final, el once que vimos ayer, va a ser el once tipo, quizá con algunos cambios, habrá que ver también, cómo hace, o cómo llega de la pretemporada, Uriane, para ver si juegan esa banda derecha, en ese lateral derecho, Kenty o Uriane, habrá que ver también, cómo llega Olga, de cansada con la selección, para ver si le da entrada, Toril, a la capitana de la selección, o deja a la danesa, Esbaba, y habrá que ver también, el tema de Maite, porque yo, la verdad, teniendo a Tere, teniendo a Toleti, habrá que ver qué pasa con la francesa, habrá que ver también, qué pasa con Tere, porque sabéis que no es muy del agrado, de Toril, pues habrá que ver, si se le da la oportunidad, a Tere o a Toleti, pero yo creo que va a ser un poco, lo que vimos ayer, en la segunda mitad, exceptuando dos o tres jugadoras, va a ser lo que vamos a ver, yo creo, en el primer partido de liga, sobre todo, ver eso, sobre todo cuando el equipo coge un poquito más de físico, vamos a ver, que no van a ser 20 minutos solo de buen fútbol, yo creo que van a ser, 70, 80 minutos de eso, de rapidez, de fluidez del juego, solo hay que ver, la jugada del segundo gol, que se arma en cero coma, el Real Madrid se posiciona en el área contraria, en nada, en nada, en tres, cuatro toques, pum, y al final llega Linda, el centro es medido, el centro era para toma, empuja a la Brun, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí, como digo, me encantó también el segundo gol de Brun, porque, como digo, en otra ocasión, seguramente hubiera alguna jugadora, que quizá lo hubiera fallado, o que lo hubiera parado, que lo hubiera aguantado, que se lo hubiera quitado, y Brun no, Brun del tirón, le llega el balón de cabeza a la escuadra, la pone allí, física, encima y salta, es decir, creo que ha quedado claro, que necesitamos ese perfil, y que ese perfil no lo teníamos, y que vamos a disfrutar mucho con ese perfil en la delantera, el tercer gol, que voy a hablar del tercer gol, fluidez, rapidez, toque, ideas, son algunos de los conceptos que tengo aquí apuntados, espectacular el pase de Zornoza al primer toque, con Maite para dejarla sola, se ve que la defensa intenta salir para que caiga Maite en fuera de juego, era inviable, imposible que Maite cayera en fuera de juego viniendo desde tan atrás, como lo ve Zornoza por el rabillo del ojo, me encantó, me encantó, y eso yo creo que lo que tenemos que pedirle también a Toril, que fuente más con Maite para segunda línea, de hecho me acuerdo un gol que marcó Maite la temporada pasada, la anterior al Granadilla Tenerife, que llega de segunda línea, hace dos recortes a dos jugadoras del Granadilla de la defensa, y cruza el balón al palo largo, eso es lo que le tenemos que pedir a Maite, Maite es llegadora, Maite tiene buen golpe igual que Tere, vamos a por ello, al final tenemos jugadoras como Zornoza, como Toleti, que tienen que cumplir esa función de doble pivote, si tienes jugadoras como Maite y llegadoras, aprovechalas, ayer se aprovechó, y la segunda mitad de Maite sí que me gustó mucho más, que la que hizo la primera, la jugadora del Real Madrid, pero bueno, se marchaba Brun, se marchaba Maite, entraba Feller, entraba Olga, y la verdad, aquí sí que me gustaría hacer un kitkat, de todas formas, mañana querría subir un vídeo del mercado de fichajes y demás, porque me extraño con el movimiento de ayer, que se vaya a firmar a 1-9, me refiero, Toril tiene claro, que tiene a Brun, que tiene a Carla Camacho, que tiene a Feller, porque ayer Feller jugó de delantería, yo creo que al final, Toril, viendo también lo que hizo la temporada pasada con la francesa, tiene a Naomi Feller como delantera pura y dura, incluso Moller también, es decir, creo que por lo que pudimos ver ayer, no se va a firmar a una delantera, esa opinión, no información, pero creo que el movimiento de ayer, me da lugar a pensar eso, ojalá me equivoque, porque creo que hace falta una 9 que acompaña a Brun, creo que Feller es más banda, Moller no me termina de encajar en ninguna posición, la verdad, y Carla tiene que ir poquito a poco, así que yo firmaría otra delantera, pero bueno, vamos a ver el movimiento si se da o no, yo personalmente creo que viendo lo que se vio ayer sobre el césped, yo creo que en Madrid no baraja firmar a una delantera, a ver, si es cierto también, hablando del partido, con el tercer gol se baja una marchita, y no es que creo yo que se baja una marchita, porque si es cierto que lo vi yo mucho en Twitter, que la gente lo decía, que al final es pretemporada, al final hay 20 minutos espectaculares, de jugadoras que vienen de jugar un mundial, de jugadoras que llevan dos semanas entrenando, contra jugadoras que llevan ocho partidos, que llevan siete victorias a un empate, que llevan cuatro goles a favor por partido, treinta y dos, treinta y cuatro goles creo que llevan por partido, es decir, una barbaridad, y bueno, a mí me gustó el Real Madrid ayer, sobre todo la segunda mitad, son 20 minutos, creo que va a ser la tónica dominante del club, del equipo durante esta temporada, ayer también hubo oportunidad para algunas canteranas, como el caso de Sara Estremera, de Sarita Martín, veremos a ver lo de Rocío, si se queda en nada, por cierto, Sarita Martín que volvía a jugar con el Real Madrid, después de jugar su primer partido con la camiseta blanca contra la Lama, en la Copa de la Reina, destacar aquí, como he dicho antes, el paradón de Milen en el 75, partidazo la verdad, destacar también el papel de Esbaba de central, es cierto, a ver, que aquí Sara Estremera, su posición natural es el lateral, quizás ponerla de central, que su segunda posición pues hubiera sido, no digo perjudicial para la jugadora, pero a lo mejor un poco más de presión, de que estuviera fuera de su hábitat natural, dentro del terreno de juego, y quizás por eso Toril pretende, pues oye, reubicar a Esbaba, pero yo creo personalmente aquí sí que digo, también opinión, no información, me gusta recalcarlo, creo que una central va a venir 100% seguro, no creo que el Real Madrid, teniendo dos fichas libres, esperando a ver lo que pasa con Toleti, que ya os he dicho, que si no llega el dinero que llega, no se va a marchar, y creo que si no estamos teniendo noticias, es porque no se va a marchar, porque no está llegando ninguna cifra, que se adecue a lo que quiere el Real Madrid, y no sé, creo que teniendo dos fichas libres, me extraña que el Real Madrid no vaya a firmar a una central, la verdad, esa es mi opinión, pero bueno, poco más, poco más podemos decir, aquí tengo como conclusión, pues eso, al final la entrada de Fornoza, lo cambia absolutamente todo, junto a la de Linda, junto a la de Atenea, hay más rapidez, más fluidez, 20 minutos espectaculares del equipo, calma, porque claramente yo sabía que el partido iba a ser una montaña rusa, es normal, o sea, estamos hablando de que un equipo viene preparado, viene rodado, de su liga, de su competición doméstica, el Real Madrid, muchas jugadoras, ha sido, si no me equivoco, el segundo, el tercer equipo que más jugadoras ha aportado al Mundial, el Real Madrid, fijaos lo que supone eso, que muchas vengan cansadas, que muchas no tengan el ritmo de competición, que tiene que tener un club, estoy tranquilo, de verdad, es cierto que la segunda parte fue de más a menos, pero estoy muy tranquilo, porque los 20 minutos yo creo, como digo, va a ser la tónica dominante, y sobre todo un buen detalle de Toril, dando oportunidades a la cantera, dando oportunidades a las jugadoras, a las chicas, espero que contra el América veamos también alguna cantera en aquí otra, porque es importante también que las que vienen de Tadajo vean que se puede lograr, al menos hacer una pretemporada, igual que se hace en el masculino, pues hacerlo ahora con el femenino, y yo la verdad que contento, es cierto que hay muchas cosas reseñables, muchas cosas que cambiar, pero como digo, para ser el primer partido de la pretemporada, vi y al menos yo puedo destacar más aspectos positivos que negativos, la verdad, creo que esos 20-25 minutos que hace el equipo en la segunda mitad, me encantaron, está claro que el once que saca Toril primero, no va a ser el once tipo, ni mucho menos que vamos a ver en Liga, el segundo once que se saca a partir del minuto 45, con la entrada de Fornoza, de Atenea y de Linda, sí se asemeja un poquito más, como digo, a falta de dos o tres detallitos, de ver qué pasa con Olga, con Ivana, con Tere, no, pues a falta de esos tres detallitos, pues es quizá, yo creo, el once tipo que vamos a ver, se asemeja más a lo que vamos a ver, y ahí el Real Madrid, quitando la parte física, que es normal que la gasolina durara 25 minutos, se vio que el Real Madrid puede competir a Tom y Son, sin ningún tipo de problema, y eso es lo que yo creo que tendríamos que señalar, que destacar en esta previa, perdón, en esta previa, en este análisis postpartido, y nada chicos, nos vemos esta semanita, mañana os voy a traer también, vamos a ver, porque tengo ahí una entrevista con la secretaria general de una asociación, de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, vamos a tener con nosotros a Pilar Calvo, secretaria general, mañana grabo la entrevista a las 11, es una entrevista que va a ir mucho girando en torno al tema de Luis Rubiales y Jenny Hermoso, para que nos den también la opinión un poquito aquí en el canal, y con esto y más, pues veremos a ver, porque tengo también que formar un poquito cuando cierra el mercado de fichaje femenino, porque claro, yo como tengo ya mis 30 jugadoras colocadas, yo no dejo deberes para el final de verano, soy buen estudiante, soy comprometido, yo lo dejé todo cerradito en julio, pues tengo que ver si cierra, yo no sé, realmente creo que cierra el día 4, el día 1, tengo que mirarlo, porque me gustaría también traeros, pues un vídeo analizando un poco lo que yo creo que va a pasar con el mercado del Real Madrid, ¿vale? Eso sí que va a ser más opinión que información, pero me apetece daros un poco mi opinión, y sobre todo comentaros en otro vídeo que haré la semanita que viene, ¿vale? Más allá también del análisis del partido del domingo, más allá de la previa, que espero que venga ya también este año Raúl Morote de ese primer partido de liga, más allá de esos dos vídeos, os quiero traer un poco qué pasa con las extracomunitarias, porque actualmente el Real Madrid cuenta con cuatro, y la próxima temporada tan solo son tres, ¿qué pasa Ezequiel? Porque sobra una, y atención, porque no son mocos de pavo las cuatro que tenemos extracomunitarias, son Heili Raso, Linda Caicedo, Cácelen Sosa y Karolin Weir, o sea, ojo, cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tengo la solución, tranquilidad, ¿vale? Así que lo comentaré aquí también esta semana, pero bueno, como veis, cargadita la semana de material, espero que os haya gustado este vídeo, y cuando nos vemos, pues mañana, no sé si para hablar de mercado de fichajes, para traeros esa entrevista, bueno, pues con esta mujer de esta asociación, de la asociación, como digo, para mujeres en el deporte profesional, pero bueno, pase lo que pase, material esta semana, material la que viene, y espero que, bueno, pues que esté disfrutando la entrevista de Aureli Caché en mi canal. Hasta entonces, muchísimas gracias chicos, espero que hayáis disfrutado este vídeo, nuevo, bueno, pues nueva temporada ya, sí que sí, aunque estemos en pretemporada, ya empiezan estos análisis por partidos, así que verdad, mil, mil gracias por estar ahí un día más, espero que muchos os levantaréis como yo, como Alvarito, como Oscar, como todos los que estemos ahí apoyando, y que el domingo, recordad, a las 10, entre la televisión América, Real Madrid Femenino. Hasta entonces, cuídense, sean felices, besos, chao. es estou scary, omdat está en estaolveí, E ese es un minuto. evil cristian, y es un minuto.